Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar elaborando pan dulce que le vamos a dar forma de trenzas. Para eso vamos a necesitar harina de trigo que tengo aquí tres tazas y ya esta harina la tengo tamizada. Una taza de leche tibia. Esencia de mantequilla que no es necesario, si no tienen no importa. Vainilla, también que vamos a poner unas gotas nada más. Dos yemas de huevo. Aquí puse una yema y dos cucharas de leche y la mezclé bien, esto es para pintar el pan. Una cuchara de azúcar para espolvorear por encima. Pasas, una onza de pasas que también esto es si es que ustedes quieren poner, si no quieren no lo pongan. Onza de pasas viene en esta cajita. Una cucharada sopera de levadura que tengo aquí de la seca. Tres cucharas soperas de mantequilla que esté al ambiente, que esté suave. Tres cucharas soperas de azúcar. Sal. La sal vamos a necesitar más o menos un cuarto de cucharadita, más o menos así. Y también vamos a estar necesitando un extra de harina que vamos a necesitar mientras elaboramos la masa. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar la leche. Teníamos aquí una taza, vamos a separar la mitad y esta mitad la vamos a ocupar para diluir la levadura. Luego esta otra mitad la vamos a seguir ocupando conforme vaya necesitando la masa. Entonces, en esta mitad vamos a poner la levadura. Vamos a coger de la harina que tenemos para elaborar el pan, vamos a coger una cucharadita. Vamos a poner acá y lo mismo del azúcar. Ponemos una cucharadita y es para ayudarle a la levadura para que se esponje más rápido. Le mezclamos bien y vamos a dejarle tapado en un lugar abrigado y vamos a esperar que esto leude un poco. Comenzamos a preparar la masa. Aquí en la harina vamos a poner el azúcar. Vamos a poner el cuarto de cucharadita de sal. Nada más así. Vamos a mezclar bien. Luego vamos a abrirle aquí un hueco para ir poniendo los otros ingredientes. Vamos a poner las yemas. El extracto de mantequilla nada más si ustedes tienen o pueden conseguir. Si no, no es indispensable. Nada más le da olor a mantequilla nada más. Yo voy a poner como una media, media cucharadita. El vainilla, extracto de vainilla. Aquí nada más le vamos a poner un poquito, unas gotitas. Ya. Un poquito nada más. Añadimos ya la levadura que ya se ha esponjado, que se ha leudado. Vamos a poner toda. Sobre la levadura quería indicarles, miren, esta es la levadura que estoy ocupando, la levadura seca. También viene en esta presentación en sobres. Y cuando tengan así los sobres, para la cantidad que estamos haciendo, nada más ustedes van a ocupar un sobre. Entonces vamos a mezclar bien, despacio, poquito a poquito. Vamos, aquí vamos a tener leche, la leche tibia, va a ir agregando conforme la masa vaya necesitando. Primero vamos a mezclar bien acá. Miren, ustedes ya van sintiendo aquí que está demasiado seca. Entonces vamos a ir agregando poco a poco la leche. Y así vamos a ir amasando. Ya he estado aquí cinco minutos amasando. Miren, quiero que vean, la masa está pegajosa. Ahora vamos a sacarle aquí a la mesa. Vamos a poner un poquito de harina. Y le vamos a sacar aquí a la mesa. Aquí lo que vamos a hacer es a seguir amasando. Así, de esta manera. Hasta que no sientan unos grumitos que siguen ahí. Yo tengo la amasadora, pero quería indicarles a ustedes cómo hacer a mano. Vamos amasando otros cinco minutos más. Ya tenemos aquí hecho bola, pero todavía está un poquito dura la masa. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner un poquito de harina. Y vamos a aplastar así que ahora sí vamos a poner la mantequilla. Y así vamos a ir cerrando. No se preocupen que aquí se va a poner bien, bien suave. Pero así mismo tiene que ser hasta que se mezcle bien. Sigan ustedes amasando, sigan. Y ya le voy indicando cómo esto va a quedar. Después de unos pocos minutos, miren. Hemos estado aquí mezclando, recogiendo toda la mantequilla que esté en el mesón. Y así van amasando, amasando hasta que esté todo bien mezclado. Ya hemos mezclado bien toda la mantequilla. Es más, aquí unos golpecitos. Así ya hemos recogido todo aquí. Y miren, miren cómo va quedando la masa. Ya no se pega en las manos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a extender bien, porque aquí vamos a poner las pasas. Como les decía, las pasas van a ser a su gusto. Si quieren, ponen. Si no quieren, no le ponen. Aquí voy a tratar de que se mezcle en toda la masa. Miren, ya tengo bien mezclado con las pasas. Miren cómo quedó. Tengo un tazón aquí que sea hondo para darle chance a la masa para que leude. Voy a poner aquí. Ya he puesto aceite en todo alrededor para que la masa no se pegue mientras va creciendo. Pero le pueden tapar con un trapo húmedo. Yo le voy a tapar aquí con un plástico film. Si ustedes tienen, también lo pueden hacer. Y vamos a dejar en el lugar más abrigado que tengan de la cocina. Ya han pasado 30 minutos exactamente. Y miren, ya tenemos aquí leudado o duplicado su tamaño. Yo voy a poner en el mesón la masa. Previamente ya le he puesto aquí aceite, ¿no? Que es mejor que la harina. Vamos sacando así. Y vamos aplastando un poquito para sacarle el aire que tiene. Voy a ver más o menos de qué tamaño vamos a tener las bolitas. Vamos a dividir esto en unas 8 partes. Bueno, yo le he partido así más o menos para ayudarme, para tener una idea. Yo quiero hacer unas bolitas más o menos como de unos 75 gramos, ¿no? Más o menos este es el porte, miren. Se dan cuenta como que le alcance en su mano a coger así. Les vamos boleando, así de esta manera. Así. Vamos a ir haciendo todas. Le vamos haciendo bolitas. Vamos separando y ya vamos viendo cuántas bolitas nos sale en total. He terminado de hacer las bolas. Me han salido 10. Y voy a dejarles ahí que crezcan un poquito para empezar a armar las trenzas. Miren, he dejado ya que crezca un poquito nada más. Y entonces vamos a empezar a armar las trenzas. Esta, la bolita, vamos a partir en tres partes, ¿no? Y como yo les he dicho siempre, aquí nada es perfecto. Solo tratamos de hacer lo mejor que podamos. Miren, el primer trocito le hacemos así. El segundo. Así. Aquí nos pasamos un poquito. No hay problema. Miren. Agarramos bien las tres, así, para que no se suelte. Y empezamos a hacer la trenza. Ustedes le tejen como ustedes quieran, pero tiene que salir la trenza. Y tiramos para atrás. Como ustedes pueden ver, no es perfecta, pero miren, tratamos de hacerlo mejor. Y así vamos a terminar con todas. Y una vez, yo voy a ir colocando ya en la bandeja que voy a meter al horno. Miren, he terminado ya de poner todos aquí en la bandeja que voy a meter al horno. Asimismo, vamos a esperar que crezcan un poquito para poderles pintar. Pueden ver, yo puse un papel aquí. Siempre utilizo este que es para hornear galletas. Si ustedes no tienen, pueden ponerle mantequilla a la bandeja y nada más. No necesitan, es solo para que no se pegue y no se queme. Así que vamos a esperar. Ahora es el momento que ustedes tienen que prender el horno a 350 grados Fahrenheit. Mientras van leudando un poquito esto, ya el horno se va precalentando. Ya que están crecidos un poquito, miren, ustedes pueden ver, no está totalmente crecido, nada más un poquito. Vamos a pintar. Les pintamos así todos. Acuérdense que esto era la yema y dos cucharas de leche batidos bien. Y con eso vamos a pintar el pan. Hemos terminado ya de pintar todos. Ahora el azúcar que teníamos, una cuchara de azúcar, vamos a poner por encima. Así es al gusto, ¿no? Si quieren que esté bastante azúcar encima, ustedes le ponen, no hay problema. Eso es al gusto. Yo voy a poner estas, estas seis. Voy a poner azúcar. Y también yo tengo ajonjolí. Por aquí le dicen sésame. Si ustedes quieren. Si no, pueden poner en todas azúcar. Yo tengo aquí el sésame o ajonjolí. Y voy a poner también. Es cuestión de gustos, ¿no? Hay personas que dicen, no, de pronto no lleva este pan, este, el ajonjolí. Pero uno quiere poner, no hay ningún problema. Si a ustedes no les gusta, igual no ponen ni ponen nada más azúcar. Ya hemos esperado unos minutos y miren, ya tenemos un poquito más crecidos y ya está listo para meter al horno. Ya les tengo aquí a las trenzas de dulce. Mire, me ha durado exactamente 15 minutos dentro del horno. 8 o 9 minutos de un lado y los 8 o 9 minutos restantes del otro lado. Lo que voy a hacer y no les dije en la presentación de los ingredientes es que voy a poner un poquito de mantequilla diluida por encima. Les voy a poner a todos y enseguida nos vamos a la presentación. Ya tenemos aquí nuestras deliciosas trenzas de dulce. Les quiero agradecer por acompañarme hasta esta parte del video. He querido hacer a mano para que ustedes tengan la oportunidad de ver que también es fácil. Yo tengo aquí ya una que les quiero indicar cómo queda por dentro. Miren, bien deliciosa. Ahí se ven las pasas. Esponjocito. Todo muy delicioso. Quiero terminar diciéndoles que en cualquier lugar del mundo que ustedes se encuentren, no dejen perder nuestra deliciosa gastronomía ecuatoriana. Muchas gracias por escoger este mi canal. Y nos vemos como siempre en otra próxima receta. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!